Antes de dar su sexto y último informe de actividades ante el Congreso del Estado, el gobernador José Rosa Saizpuro Torres confirmó que quedarán algunos pendientes en materia de infraestructura hidráulica, así como la creación de caminos. No obstante, se logró avanzar en otros proyectos como en la presa Tunal 2. En tal sentido, comentó que su sucesor Esteban Villegas Villarreal habrá de concretar la obra. En los servicios, a ver, tenemos el 95% de servicio de agua a las comunidades, o sea, somos de los más altos. Estamos por encima del 90% en el caso de drenaje, o sea, hay retos todavía en el tema de infraestructura de desarrollo urbano, por ejemplo, seguir pavimentando calles, seguir mejorando los caminos, seguir abriendo nuevos caminos. Por ejemplo, en Durango, que queda pendiente el tema de la construcción de la presa Tunal 2, que por cierto, este gobierno por primera vez dejará un proyecto debidamente concluido técnicamente, avalado por la Comisión Nacional del Agua. Yo tengo confianza que en un futuro al próximo gobernador, al doctor Esteban Villegas, pues le habrá de lograr el respaldo del gobierno federal para que esa obra, como se está haciendo en La Laguna, y aquí le reconozco al presidente López Obrador que nos apoyó con ese proyecto, que sigue apoyando el proyecto de la conclusión de la carretera Los Herrera, Tamazula. Se nos apoyó, fuimos pioneros en el programa Sembrando Vida, y le pedimos el año pasado que nos apoyara con el programa de fertilizantes para los productores del sector social, y este año se entregaron ya 1.200 toneladas de fertilizantes a los productores de más escasos recursos en el Estado, en los productores del sector actual.